Hablaba de jornada un poquito más tranquila en la renta variable, aunque tenemos otros catalizadores como el petróleo, con movimientos tremendamente intensos, caídas del 5% hoy. Sí, la verdad que tenemos un típico patrón de los mercados que buscan un rebote, tenemos una corrección fuerte que hemos vivido estas últimas sesiones y después de la pérdida de soportes, esta situación de reacción del mercado nos hace pensar en el escenario menos traumático para el mercado, que es un rebote dentro de este proceso correctivo. Se han deteriorado ciertas cosas, pero no hemos dejado atrás el mercado lateral, por lo tanto tenemos que tener la tranquilidad de que en las bolsas europeas y las bolsas americanas, las bolsas que han intentado romper la zona lateral y que lo que han hecho después de los mensajes de los bancos centrales es dar un pasito atrás y volver al campo. Pero al fin y al cabo tiene sentido que los mercados sigan esperando después de la contracción y el mercado bajista de 2022. En este escenario un ajuste de las grandes tecnológicas no es descartable y de momento el rebote marca cautela porque probablemente siga, pero en este rebote veremos de verdad si el mercado está preparado para volver a las subidas o volvemos a recaer y tener incluso una situación de mínimo decreciente. Así que mucha tranquilidad y cautela en estos momentos. Pues vamos a empezar con las consultas de nuestros oyentes. Nos preguntan por Apple. Comparadas a 179 dólares nos piden stop loss y preguntan si podría haber rebote a corto, medio plazo, Marc. A corto plazo sí, de hecho es el escenario que estamos comentando. La realidad que las grandes tecnológicas han estado liderando estas subidas durante este año. Tenemos subidas fuertes en la jornada de hoy, por ejemplo en Tesla. Y en el caso de Apple vemos algo más de debilidad. Es lo que hemos venido viviendo en los últimos meses después de esta ruptura del rango lateral, pero esa, digamos, falta de fuerza para seguir marcando máximos. En este caso la corrección ha sido más marcada en formación de FICZA, que es un patrón correctivo típico. Probablemente veremos. Lo normal es que veamos un rebote menor. Para hablar de cosas mayores tenemos que ver precios por encima de los 190 dólares en el caso de Apple y hay que ver mucho más. Yo no veo el rebote de momento más allá de eso. Tenemos que mirar con tranquilidad también la zona de mínimos, los 168, porque no es descartable de que los pierda. Así que estamos en un momento clave y la sesión de hoy es esperanzadora, pero tampoco nos tiene que hacer perder a vista lo que han pasado en las últimas sesiones y semanas. Más consultas nos preguntan si crees que es un buen momento para fijarse en Intel. Es Jesús desde Valencia. Bueno, seguimos un poquito en este estado de mias amenazas. Estamos viendo ese ajuste. Tenemos que tener un mensaje de tranquilidad. El caso de Intel de momento respeta el patrón, el cambio de tendencia que sí se ha producido después de una gran caída. Y en este sentido de momento se respetan los soportes. ¿Que puede intentar tomar una posición? Yo a lo mejor buscaría más un stop estratégico por debajo de la zona de los 31 dólares, darle algo más de espacio al precio porque pueden haber recaídas y por lo tanto, si ceñimos mucho el stop en el mínimo de la semana pasada, pues es probable que veamos volatilidad que haga que salten estos stops. Por lo tanto, le daría algo más de espacio. Sin duda, es un valor que de momento, afortunadamente, no ha deteriorado su aspecto técnico a pesar de la corrección. Ahí sí, si quiere, puede tomar incluso una posición del oyente. Perfecto, pues vamos con más consultas de nuestros oyentes. Valdomero nos pregunta por ASML, SAP y ya estaríamos. Bien, bueno la... No sé si nos dice algo, a ver, espérate un segundo, un segundo. Nada, que si lo puedes analizar. Sí, a ver, en este caso sí hay deterioro. Se ve claramente en el gráfico la pérdida en el proceso de subida. De hecho, es uno de los valores que intentamos comprar cuando rompió la zona de resistencia. El embate alcista se quedó sin fuerza y luego ha venido corrigiendo. Lógicamente, es una posición que hace tiempo que hemos cerrado y está en una zona de soporte, que es lo que más o menos vemos en el conjunto del mercado. Por eso creemos que el rebote es muy probable que continúe durante cierto periodo de tiempo. Es difícil que tengamos estos soportes en los que estamos en muchos valores, pero también es cierto que el deterioro de las últimas lo tenemos que tener en consideración como un evento de debilidad. Veremos si los resultados y las próximas noticias pueden animar las bolsas. Una operativa en rango en ASML podría buscarse en el rebote, sí, pero cuidado porque el rebote que vamos a ver los próximos días es muy probable que sea un rebote de muy corto plazo. Así que tendremos que evaluar posibles recaídas. Dicho esto, como estamos en soporte, es top en 529 y buscando un rebote técnico, sí podría entrar en el caso de ASML Holdings. En el caso de la compañía de software SAP, vamos a buscar el valor alemán, que es el valor que tiene más volumen, ¿vale? Al final, más o menos, es válido en el análisis para las dos compañías. Además, en este caso, tenemos un patrón de distribución. No se ha perdido la zona de soporte, como el caso de ASML, también estamos en zona de soporte. La zona de los 120 dólares es muy importante. En este caso, el patrón es de mayor distribución después de una gran sobrecompra. Yo ahí sí que no buscaría el patrón de rebote porque algo es más desafiante y es muy probable que el rebote que veamos nos pueda dar incluso una opción de abrir cortos. Así que, en este caso, miraría más el rebote como una opción a deshacer que en otra cosa. Y nos han preguntado también el mismo oyente que no lo había visto también por Prosus. Bueno, aquí estamos asumiendo un riesgo más complejo. Es una compañía que nos gusta mucho, Prosus. Básicamente, estamos comprando Tencent y algo más y es de esos casos que siempre tienes que darle varias vueltas a la tesis porque capitaliza más tu participación que tu propia compañía. En este caso, como vemos, igual, un poco el aspecto que vemos en general en el mercado. Muchos valores como Intel que han corregido y han soportado bien esa corrección, si eso fuera mayoritario y lo que hubiésemos visto en mayoría en el mercado, seguramente nos daría confort. Pero lo que estamos viendo es que muchos valores pierden soportes y que pueden profundizar en ese pasito atrás del mercado. En el caso de Prosus, los soportes claves ahora están en la zona de los 19 euros. No quiere decir que llegue allí, pero sí quiere decir que la debilidad del mercado en el proceso de distribución está ahí y que ahora mismo es un valor que encara una fase posible bajista. Así que, seguramente, lo mejor es estar al margen, esperar que se complete la corrección y que el mercado nos diga que quiere algo más para confiar en posiciones largas. Sin duda, la gestión de la liquidez es importante y ahora estamos en un momento que no viene mal tener liquidez, esperar y dar un pasito atrás como está haciendo el mercado. Perfecto. Nos preguntan más cosas por aquí a través de nuestro canal de WhatsApp. Buenas tardes. ¿Es buen momento para comprar Face en estos momentos con tanta bajada en pocos días? Muchas gracias, Face. Entiendo que es Facebook o no. Pues otra cosa. Sí, Facebook. Meta. Vamos a ver. Nosotros este año ha sido un año aburrido, un año lateral. El mercado intentó, hemos esperanzado, tomado posiciones. Ahora, con este pasito atrás, pues vamos. Al final, Meta es uno de los pocos valores que se ha comportado extraordinariamente bien, dejando correr la tendencia. La pregunta es si ahora el precio está preparándose para un nuevo tramo altista o no. Desde luego, lo que está haciendo hoy es positivo y cómo está aguantando el empate correctivo creo que es meritorio. No lanzaría las campanas al vuelo. La zona de los 280 es un soporte muy importante. Si pierde este soporte, veremos profundidad en la corrección. No olvidemos que cotizan a precios razonablemente caros todas las tecnológicas y les vendría bien descansar en tiempo o en precio. De momento lo hacen en tiempo, pero hay procesos de distribución que son ciertamente preocupantes. Yo monitorizaría las posiciones de las grandes tecnológicas, lo hemos hecho en NVIDIA, para aprovechar el rebote y evaluar que si hay debilidad en este rebote que hemos empezado hoy, probablemente sea interesante plantear incluso posiciones cortas. Creo que es muy temprano para aventurarse a comprar porque a lo mejor el mercado se prepara para rebotar y seguir cayendo. Es muy importante lo que nos va a decir las próximas sesiones del mercado y precipitarse en un valor que después de subir un 140% marca una pauta de distribución creo que no es una buena decisión. Por lo tanto, de momento al margen de meta y sigo insistiendo, vamos a dar un pasito atrás con el mercado, vamos a esperar y que si el mercado quiere seguir, que nos lo demuestre dando un golpe de autoridad encima de la mesa. De momento esto no está pasando. Nos pregunta a través de nuestro canal de YouTube Sublibertad que nos dice que tiene Barrick Gold con 20% de pérdidas y pregunta ¿incremento o vendo de cara a medio o largo plazo? El oro sin duda es una opción muy interesante para tomar una posición. Es cierto que hemos visto cierta debilidad en los últimos días especialmente porque fíjate que la no bajada de tipos de interés tiene una incidencia directa con Barrick Gold y el resto de compañías mineras de los producers. Entonces, probablemente cuando veamos la bajada de tipos de interés veremos un movimiento positivo en el oro. Pero esta corrección ciertamente yo creo que es normal. El problema del oro es que es muy volátil y que las compañías mineras son capaces de caerte un 50% y luego subirte un 300%. Quiero decir, tienen una salvaje volatilidad que muchas veces complica la operativa. Nosotros lo hemos intentado, estamos cómodos en Barrick Gold que es una compañía que cotiza como si el oro estuviese 1.200 dólares por onza. Por lo tanto, estamos bien defendidos y esa volatilidad es una volatilidad soportable. Dicho esto, ¿compraríamos más con una pérdida del 20%? No. Para incrementar la posición yo le exigiría como mínimo una caída del 50% porque es que si no lo que estamos haciendo es ponderar la misma idea, insistir la misma idea de pérdida y un 20% al final es nada. Cuando podemos incrementar la posición después de una fuerte caída entonces sí, a lo mejor podemos comprar un número superior de acciones y mejorar bastante el precio. Pero un 20% es muy poco para promediar. Lo mejor es esperar, estar tranquilo y las volatilidades al final son transiciones normales en todos los precios. Lo importante es no comprar caro y quedarte atrapado en envidia perciente. Pero creo que Barrick Gold es un valor en el que podemos estar razonablemente tranquilos a pesar de ser un valor salvajemente volatil. Vamos con más consultas y nos preguntan por la compañía mexicana Cemex pero por la cotización en el Nise. Nos dicen que si crees que es una compañía a tener en cuenta ahora mismo. Ticket CX. Pues ahora CX vamos a ver si la encontramos porque es raro que no me salga en mi plataforma a ver si con el Tickets A ver por su modelo de negocio si me parece interesante lo que no me gusta es la manera con la que ha corregido estas correcciones tan verticales sin distribución muchas veces son sinónimo de distribución de sacudida ahora después de un 30% de caída muy probablemente veamos un rebote el tema es apostamos por el rebote de momento lo que nos dice el mercado es no estamos viendo una caída bastante vertical el precio intenta rebotar y no puede con ello en estos casos lo que hay que hacer cuando operas un rebote es pues exigirle al precio que en el corto plazo te dé una pauta un patrón un giro el precio no es caigo y subo necesita frenar necesita girar necesita un tiempo que de momento ni por asomo vemos en CEMEX así que viendo la debilidad de la corrección esperaríamos como mínimo a que el precio frene e intente el giro en el muy corto plazo más allá de un rebote ahora mismo no veo en CEMEX más consultas tengo por aquí buenas noches para el señor Marribes ¿cómo ve Alcoa a medio plazo comprado? tengo pérdidas del 10% bueno el 10% de pérdida fíjate que en el caso de Alcoa es nada son valores salvajemente volátiles ahora mismo estabas hablando un poco de esa volatilidad que hemos visto en el mercado de commodities en especial las commodities fíjate que siempre son el último reducto de todo mercado es decir las commodities en la fase final de un ciclo económico son las últimas en subir este ciclo es muy especial porque es un ciclo alterado y manipulado a través de los bancos centrales lo hemos visto con caídas en la deuda de 10 años del 25% igual que las bolsas incluso del 50% en los bonos a 20 años por lo tanto es algo distinto el ciclo también por correlaciones entre bonos divisas y materias primas dicho esto en el caso de aluminio y acero vemos mucha debilidad en cobre vemos algo que a lo mejor se hubiese podido intentar pero es cierto que estamos viendo pérdida de soportes en las compañías de cobre pero aluminio está muy débil ahora mismo está bajista Alcoa es un valor extremadamente bajista creo que el 10% es el menor de los males que puede tener porque realmente la cotización está muy bajista y que si el mercado rebota va a tener dificultades en el rebote pero es que si el mercado pierde soportes puede acelerar la caída es un valor muy volátil yo en este caso siendo bajista y débil en el sector lo que haría es vender y asumir ese 10% porque desde luego es una volatilidad muy reducida si la pérdida es muy elevada que reconsiguere su manera de calcular el tamaño de la posición pero si lo ha hecho bien no debería tener un impacto muy fuerte es un valor que ahora mismo no tendría en cartela vamos a continuar y nos preguntan también a través de nuestro de nuestro whatsapp compré zoom a 70 ¿dónde pondría usted el stop loss? ¿el valor es? zoom ah zoom 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 vídeo ¿no? la verdad que esta es una compañía que nos gusta bastante es un valor es un valor que en época de pandemia esa emoción que se comportó de manera salvajemente altista y que luego el mercado se ha ocupado de ponerlo en el lugar que corresponde ¿no? y después de la espectacular caída es un valor que nos llama la atención sobre todo por su valoración y bueno está ahí en ese letargo que muchas compañías cotizan con ese largo lateral en este caso lo mismo que decimos siempre hay que esperar que el mercado justifique la toma de participación en una compañía porque si el mercado sigue en este lateral incapaz de hacer nuevos máximos a lo mejor en un rango lateral que fíjate que puede ser del 14 15 16% nos puede parecer una buena idea comprar por debajo pero la figura en este en este tipo de casos suele ser figuras que terminan generando nuevos mínimos y por lo tanto es muy probable que perdamos dinero en este caso no hay que atajar el precio en la base del soporte lo que hay que esperar es una ruptura y que el mercado dé un golpe de autoridad encima de la mesa que veamos un volumen creciente en una ruptura y ver precios por encima de 75 dólares es esencial para posicionarse en Zoom mientras eso no suceda a lo mejor es vivir fuera de la compañía perfecto pues vamos a continuar con más consultas vamos a ver por aquí buenas tardes me gustaría conocer la opinión de la analista sobre Carvana con tíker CVNA estoy dentro compradas a 50 dólares aproximadamente Palantir dentro en torno a 2 18 dólares Palantir con tíker PLTR bueno vamos por partes en el caso del primer valor lo que estamos viendo también fíjate que la volatilidad es salvaje el gráfico logarítmico me cuesta de cargar ha caído un 99% es decir una compañía que cae un 99% tenemos que conocer muy bien los factores que han tumbado esta cotización pero la parte positiva es que después de este 99% hemos visto ojo 1500% por tanto también tenemos que saber que es lo que ha empujado la cotización hacia arriba el caso actual que es el que nos concierne es peligroso porque tenemos un patrón de agotamiento en forma posible doble techo falta confirmación por supuesto pero está claro que en el nivel actual de precios por retorno a los 37 dólares perder ese nivel de cotización podría marcar una profundización en una corrección en un valor que es como hemos dicho salvajemente volátil menos 99% más 1500% por lo tanto primero poco dinero en este tipo de compañías segundo conocer muy bien los factores que han empujado arriba y abajo la cotización y tercero protegerse en salud yo ahí en este caso viendo el gráfico también exigiría precios por encima de los máximos anteriores encima de 50 38 dólares porque ahora mismo la figura es más de agotamiento posible distribución y pérdida de soporte y si eso pasara la acción podría caer fácil un 25-30% así que mucha cautela y prudencia en el caso de esta compañía si nos fijamos en Palantir vamos a buscar la cotización también una compañía pues ciertamente popular en los últimos tiempos lo que hemos visto aquí si es un cambio de tendencia un poco lo mismo fíjate que al final estamos viendo lo mismo muchos valores como muchos están marcando distribuciones rebotan en base de soporte sin cambiar el patrón de distribución pero algunas otras han perdido el soporte cuando eso pasa mayoritariamente que todas rebotan de soporte pues bueno al final no pasa nada pero cuando el patrón de distribución es mayoritario y hay perdida de soporte en muchos valores cuidado porque el mercado mínimo puede recaer a la zona anterior previa al intento de ruptura y esa subida tan vertical de Palantir puede tener una respuesta en sentido negativo más con la secada de volumen que estamos viendo por lo tanto mucha prudencia con stop en 13.68 si lo quiere probar y vemos un máximo creciente por encima de los 16.90 que es el máximo de la semana pasada entonces a lo mejor si veríamos un interés de romper esta pauta de distribución con máximo creciente y a lo mejor el mercado si nos estaría dando ese golpe de autoridad que a veces exigimos siempre que lo haga con volumen a lo mejor se puede probar pero de momento ese hecho no ha sucedido así que de momento al margen también de Palantir vamos con otra consulta es Javier de Madrid dice buenas tardes mi consulta para el experto sobre acciones del Nasdaq sobre empresas de mascotas opinión y con cuál se quedaría soportes y resistencias de estas tres nos habla de Chewi con tíker CHWI Tractor Sapi con tíker TSCO y ZOWIS IN con tíker ZTS no sé si me he inventado un poco las pronunciaciones bueno la primera al menos la tenemos en vista las otras me vas a tener que ayudar porque son compañías que desconozco si bien es cierto que me parece un muy buen sector en este caso Chewi muy bajista es un valor extremadamente bajista no necesitamos ver mucho más para saber que es una compañía con problemas puede rebotar es cierto la caída ha sido importante en las últimas semanas un 57% después de la caída previa que puede rebotar y buscar la zona del 30% pues eso nos daría una posibilidad de rebote importante pero cuando cae tanto una compañía no suele rebotar con contundencia más cuando el mercado más o menos ha estado altista y aguantado en distribución este es un valor muy débil que ahora mismo hay que estar totalmente al margen vamos a ver ahora si es una norma sectorial o es específica de este valor las otras compañías los tickers cuáles serán Tractor Sapli Company con ticker TSCO y la otra es Zoetis con ticker ZTS pero bueno vamos con Tractor Sapli en este caso también es un mercado lateral fíjate que tenemos el proceso lateral en el mejor de los casos cuando el mercado ha estado fuerte el precio ha corregido antes que el proceso correctivo del mercado y además ha atacado y ha perdido la formación de soporte en este argumento que estamos silvanando hoy lo que estamos viendo es muchos valores que habían cambiado la tendencia y que han dado un paso atrás corrigiendo otros muchos perdiendo soporte y este lleva ya semanas anticipando este giro de mercado ahora mismo es un valor bajista recaer en la zona de los 180 dólares es una posibilidad muy probable por lo tanto seguiría dejando que esta corrección siga adelante con los rebotes que va a tener como otra corrección pero de momento la debilidad en el mercado es suficientemente amplia como para que no nos lancemos enseguida detrás del precio ahora mismo puede ser una trampa y en el caso de esta compañía lo tenemos en vista ¿no? Vale y luego la tercera es Tiker ZTS y se llama Zoetis Sí bueno en este caso el aspecto vamos de peor a mejor en este caso la compañía sí que tiene una tendencia alcista está aguantando bien en este caso fíjate que tenemos el proceso correctivo del que hemos hablado la corrección está perdiendo un poco la aceleración que venía manifestando el mercado no ha perdido ningún soporte podemos hablar de una corrección en debilidad ojo en un entorno de mercado que está perdiendo soportes por lo tanto no me precipitaría de las tres si quiere invertir en compañías de mascotas sin duda es la que tiene el mejor aspecto pero para hacerlo le vamos a exigir la recuperación de esa directiva alcista y eso pasa por encima de los 185 tenemos que ser francotiradores buscar el momento adecuado para entrar es un momento muy importante porque el mercado puede acelerar las caídas en cualquier momento y los rebotes van a suceder y van a llamar a la acción pero la pérdida que hemos visto de momento en estas últimas semanas es suficientemente importante como para que estemos un tiempo tranquilos y veamos si efectivamente las compañías son capaces de recuperar niveles para darles una oportunidad vamos con otro sector antes de irnos a tus compañías preferidas es Juan nos escribe desde Badajoz y nos pregunta ¿cómo ve Marc al sector farmacéutico? quería preguntarle si me podía dar alguna compañía preferida pues muy débil la verdad que vemos el sector americano de farmacias débil dentro de la debilidad y en este caso preferimos estar al margen le presento por ejemplo Pfizer en pantalla fíjate que debilidad que tiene la compañía las tendencias bajistas que vemos en el sector basic materials aluminio o en las farmacéuticas las utilities no es para tomarse en broma lo que estamos viendo y un día de rebote no cambia esos escenarios esos escenarios se cambian con semanas y meses hemos estado masticando el mercado lateral muchos meses tantos como todo el año y prácticamente este año y el anterior según lo miremos y ahora no va a cambiar por un día de subida esto es un rebote y hay que exigir mucho más al mercado para entrar de momento es mejor tener el dinero fuera que precipitarse a comprar prueba de ello es que en cualquier momento que hubiese entrado durante este año lo mejor habría sido estar al margen que haber comprado creo que esa premisa sigue siendo vigente en el sector farmacéutico pues vamos ahora antes de terminar Marc con tus valores favoritos y por qué te gustan pocos pocos la verdad que es un momento bueno más que complicado es un momento de refugio en liquidez de lo que hacemos en el mercado muchas veces es ejecutar el plan de trading deshacer las posiciones que teníamos compradas algunas ganábamos dinero y hemos ganado menos en otras salta el stop break y en otras tenemos que tomar una pequeña pérdida que el precio siga goteando y cayendo nos deja una mejor situación para comprar y a veces el agotamiento emocional hace que sea difícil recomprar en este escenario yo creo que este rebote por lo tanto tiene que ser visto como una oportunidad de seguir deshaciendo posiciones y a lo mejor abrir una posición corta y ahí es donde ponemos un poco la pizarra o el valor que tengo en el radar que es envidia en este ajuste en este rebote después de toda esta distribución vamos a intentar buscar algo divertido que es el cierre del hueco que dio paso la distribución y eso es nada más y nada menos que un posible ajuste del 30% que es lo que buscaremos buscando cortos en los precios actuales en envidia con un stock por encima de los 500 dólares pues cortos en envidia con un stock por encima de los 500 dólares y antes de despedirte Marc nos ha entrado una llamada así que vamos a atenderle y ya así que te despedimos María buenas noches buenas noches muchas gracias por atenderme cuénteme querría preguntar querría preguntar a ver de momento de momento de momento muy débil le diría María que seamos ese mensaje de prudencia vamos a ver no creo que estemos en un mercado bajista pero esa corrección poco a poco se ha ido masticando probablemente veremos un rebote y ese rebote va a ser el momento en el que van a pillar a muchos inversores el pánico ha hecho vender a muchos y ahora la codicia hará comprar a muchos y ahí se va a perder mucho dinero hay que estar tranquilos la compañía ha perdido soporte puede rebotar y buscar la zona de los 53 pero de momento la figura que tenemos es de continuación de las caídas y es muy probable que después del rebote siga goteando y cayendo esta corrección como mínimo creo que los precios pueden llegar a la zona del 41 dólares ahí veremos pero es un sector también muy débil el comercio y las minelistas van a tener dificultades delante de la posible desaceleración recesión que va a llegar cuando tenga los efectos de los tipos de interés y es un sector muy vulnerable así que no me anticiparía en exceso de momento viviría al margen también de esta compañía pues con esa consulta vamos a despedir este consultorio de Wall Street este miércoles 4 de octubre Marc Rives fundador Izeo en Blackbird un placer que nos hayas acompañado un abrazo igualmente un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias.